Lucha Escucha que estás buscando al demonio Dalia Sobreviviste a la explosión en Lianju ¿Cómo? Sabes que no soy tan fácil de vencer ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, me encontré con un viejo enemigo en Gotham Lo que me sorprendió es que tú estuvieras aquí Como prisionero Creí que te había enseñado bien Tú me enseñaste mucho Incluyendo a manipular a las personas El ataque en la ducha Los juegos mentales de Brick Oprimiste cada botón Y jalaste cada hilo Solo para traerme aquí Siempre entiendes de inmediato ¿Dónde está Ricardo Díaz? No lo sé Mentirosa Soy muchas cosas Pero esa no es una de ellas Preguntaste cómo sobreviví a Lianju La respuesta es Solo por una droga provista por tu amigo Díaz Y a cambio hice posible el ataque al hombre que asesinó a mi padre Y me dio por muerta Un intercambio justo Hubo una época En que aliarse con un hombre del tipo de Ricardo Díaz No hubiera estado a tu altura Hago todo por sobrevivir Otra lección que parece que olvidaste Te dije que separaras al hombre del monstruo En vez de eso expusiste ante todo el mundo tu verdadera identidad Y te volviste el monstruo que siempre temiste ¿Qué es lo que quieres de mí? Se puede salir de Slabside y necesito que me ayudes a escapar Esperas que te dé mi ayuda Después del dolor Y el sufrimiento que le has provocado A mi familia ¿Qué te dice el que te pida ayuda Después de lo que le has hecho a la mía? No entiendes qué le hacen a las personas aquí Reforman a los criminales Los destruyen Tú y yo Un día estuvimos del mismo bando Podemos repetirlo Estuviste del mismo lado que Adrian Chase Y mi hijo perdió a su madre Y ahora estoy aquí Tratando de salvar lo que queda de mi familia Porque estoy atrapado En un círculo de violencia Y he estado atrapado ahí Desde el momento En que me dijiste qué hacer con la lista de mi padre No puedes creer eso, Oliver Aquí no está Oliver Soy el preso 4587 Te pido que como sea Que rompieras en mi celda Que te vayas Pero eso es solo mi punto de vista Pero eso es solo mi punto de vista Pero eso es solo mi punto de vista No te pido que me guste